Si supieras que feliz me siento, cuando por suerte estás a mi lado Y al mirarme yo en tus lindos ojos, hasta siento que me has embrujado Yo que nunca pensé enamorarme Por tu amor hoy vivo suspirando Como un sueño llegaste a mi vida, y te amé desde el primer momento Aunque quiero olvidarte no puedo, pues tu amor se ha quedado aquí dentro Tu recuerdo lo llevo en mi mente No te borras de mi pensamiento Voy a hacer que pierdas la razón Y me entregué tu amor por completo Ya no quiero seguir ocultando Este amor no me cabe en el pecho Ya no quiero seguir compartiendo Tú que robas amor en secreto Con un sueño llegaste a mi vida, y te amé desde el primer momento Aunque quiero olvidarte no puedo Aunque quiero olvidarte no puedo, pues tu amor se ha quedado aquí dentro Tu recuerdo lo llevo en mi mente No te borras de mi pensamiento No te borras de mi pensamiento No te borras de mi pensamiento Y me entregué tu amor por completo No te borras de mi pensamiento Ya no quiero seguir ocultando Ya no quiero seguir ocultando Tú que robas amor en secreto Tú que robas amor en secreto